Hola, soy Edurne Galíndez-Nafarrate y vengo de Mondragón Universitat Ea y soy la responsable o coordinadora de e-learning. Para nosotros la digitalización ahora mismo es una palanca para mejorar nuestros procesos de innovación educativa. Tenemos titulaciones, yo creo que son muy innovadoras, desde titulaciones de emprendimiento, gastronomía, en los que la digitalización tiene que ser una forma de hacer las cosas mejor. Yo creo que la posibilidad de la digitalización hoy en día es mirarlo de forma general y tratar de mejorar aquello que ya estamos haciendo. Desde las metodologías activas que utilizamos, pues con un poco de herramientas que nos faciliten y nos permitan mejorar esos procesos, pues siempre viene bien. Las barreras principales yo creo que pueden ser las competencias digitales de los docentes. Tenemos que formarnos nosotros mismos primero para poder utilizar bien esas metodologías con esas herramientas y esa parte digital, esa capa que necesitamos. Y luego muchas veces pues el cambio, el miedo al cambio. Yo creo que en todos los procesos de mejora, pues también ese cambio suele frenar un poco. Pero yo creo que básicamente una sería las competencias digitales de los docentes y luego intentar cambiar la cultura digital también de las facultades y de la universidad.